renovar el aire ahí, porque ahí es donde perdió la gravitación y de pronto a Ecuador le falta conectar las líneas le falta tratar cuando vemos esa pelota que se había escapado lo que señalan es que la pelota salió exacto no es que había posición adelantada sino que la pelota salió no, 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 que la pelota se va pero está la imagen del otro lado cuando viene el centro hacia atrás se ve apenas patea hasta el asistente que levanta inmediatamente la bandera sí, no, en línea tuvo la bandera en alto pero queda la duda, si alcanzó a salir la totalidad de la pelota para mí sale para mí sí para mí sale pues todo eso se lo contaremos en Así va la Copa América haremos el análisis esta noche a las 11 y 30